Los sindicatos mayoritarios han querido ir de la mano para reclamar al nuevo gobierno que mantengan todas las infraestructuras que se han comprometido para León en los últimos cuatro años y se sigan planteando otras nuevas porque la provincia las necesita. Lo han hecho los máximos responsables en la provincia leonesa de UGT y comisiones obreras Arturo Fernández e Ignacio Fernández, que fijan como obras claves la llegada del AVE, el Centro Logístico de Torneros, la Autovía León-Braganza y sobre todo la León-Valladolid, que no acaba de finalizarse. La Autovía León-Valladolid, por supuesto, que es algo que tienen que acabar con ello de una vez, ha sufrido y está sufriendo retrasos por causas distintas, pero que ya no admite más retrasos y hay que desarrollarla de una vez por todas. Además, esperan que las obras que estén en estudio acaben aprobándose. La Vía León-La Robla, como la Vía Rápida-Mansilla-Cistierna, para desarrollar la zona oriental de la provincia, porque tiene difíciles accesos y queremos desarrollar la montaña oriental, orientada hacia el turismo. Y que se realice una firme apuesta por el INTECO. En el INTECO, lejos de intentar liquidarlo o dejarlo para cuestiones menores, debe de potenciarse, porque son inversiones de cara al nuevo modelo productivo, nuevas tecnologías de vanguardia. Desarrollar y completar la Ciuden, apostar por el Museo Nacional de la Energía o potenciar los parques tecnológicos de León y Ponferrada, han sido otras de las reivindicaciones de los sindicatos que también se han centrado en los espacios culturales. Pues tenemos el Palacio de Congresos, que debe de completarse en su totalidad. El Teatro Emperador, también, que además es algo que no cuesta a nuestra provincia, es un presupuesto íntegro del Ministerio de Cultura.